Porque el alma se vacía Como el cántaro y la nube El amor acaba Porque suave se desliza Como sombra la caricia El amor acaba Porque el sentimiento es humo Y ceniza la palabra El amor acaba Porque el corazón de darse Llega un día que se parte El amor acaba Porque se vuelven cadenas Lo que fueron cintas blancas El amor acaba Porque llega a ser rutina La caricia más divina El amor acaba Porque somos como ríos Cada instante que se vuelven El agua El amor acaba El amor acaba Hasta la belleza cansa El amor acaba El amor acaba Porque el sentimiento es humo Y ceniza la palabra Que se vuelven cintas blancas La caricia más divina El amor acaba 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 El amor acaba